La artritis es la inflamación o hinchazón de las articulaciones y la artritis reumatoide se refiere a cuando la membrana que cubre las articulaciones se inflama y se hincha, llegando incluso a destruir el cartílago y el hueso de dentro de la articulación. Una enfermedad que afecta a una parte de la población que se siente vulnerable al contagio del COVID-19. En ese aspecto, el enfermero Adrián Sarria afirma que no existe actualmente evidencia de que este espectro de la población constituya un grupo de riesgo, pero no deja de advertir del peligro que supone, por lo que aconseja al paciente que siga paso a paso las medidas de seguridad de las autoridades sanitarias. Con el fin de sobrellevar el estado de alarma, el enfermero ofrece una serie de pautas. La primera y elemental, no abandonar el tratamiento. Ante cualquier duda con el mismo, puedes consultar a tu enfermera de referencia. Recuerda que tu receta se actualiza de manera automática. La segunda controla el peso y sigue una dieta mediterránea equilibrada distribuida en 5 ingestas, incorporando mayor cantidad de fibra, frutas y alimentos ricos en omega 3 y rehusando de excesos o picoteos entre horas. La tercera, ejército todos los días y realiza actividad física. No dejes pasar más de 2 horas sentado o tumbado. La cuarta, para afrontar el aburrimiento es aconsejable establecer una rutina de actividades cotidianas y diferentes a las del fin de semana que se puedan diferenciar. Del mismo modo, aprovecha para aprender o desempeñar ciertas tareas gracias a consejos publicados en Internet. La quinta, dormir bien y alejar la ansiedad que pueda romper el bienestar emocional al verse envuelto en esta situación. Para este fin, es también importante desconectar de la sobreinformación de los medios de comunicación y redes sociales que inundan la programación estos días. En caso de necesitar ayuda, llama tu centro de salud. Por último, si sales de casa, es de vital importancia que lleves a término todas las medidas de protección, sobre todo mantener la distancia de seguridad y la higiene de manos. En 2019 se incrementó el número de pacientes con esta afección en la Comunidad Valenciana. Un aumento que no se escapa de la atención enfermera y que no olviden este confinamiento provocado por la pandemia del coronavirus.